Realizamos el lanzamiento de la campaña gruesa en las oficinas de Agropago, que es una plataforma de pago con tarjeta que la pueda usar el productor. Generamos esta alianza con ellos para poder acercarle al productor una herramienta más de financiación. Así que muchísimas gracias a ellos por prestarnos sus oficinas. Y aprovechamos esta oportunidad para trabajar también con nuestra red comercial, diferentes herramientas y diferentes estrategias para poder encarar esta campaña. La estrategia fundamentalmente fue la de encontrarnos y acercarnos con nuestros distribuidores. El encuentro fue con todos los distribuidores de Argentina. En el encuentro, además del relacionamiento y eso, hicimos un taller comercial con algunas dinámicas de equipo, algunas dinámicas de trabajo y de manejo de objeciones y demás. Nuestro país es grande, economías tenemos muchas y cultivos y diferentes formas de abordarlo. Entonces, bueno, un poco la idea fue esa, poder encontrar y que se lleven ellos a cada lugar distintas estrategias para abordar esta tecnología biológica que, si se quiere, nueva o novedosa dentro del agro. Creemos fuertemente en estos vínculos que van más allá de un negocio. Y por eso fue un poco la idea también de volver a lo presencial. Tenemos reuniones técnicas y diferentes capacitaciones online y presencial por ahí para los que están más cerca durante todo el año. Pero quisimos fortalecer esto otro que por ahí estaba faltando y que la pandemia también nos negó de alguna manera. Y como te digo, creemos que más allá de la capacitación, las relaciones personales forjan un buen equipo y nos dan, nos brindan mejores resultados. Como Ricardo decía, lo trabajamos puertas adentro, el trabajo de cómo queremos relacionarnos adentro y de esa misma manera es cómo queremos relacionarnos con nuestros distribuidores hacia afuera y contagiar.